Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Shakur Stevenson no encuentra rival, Frank Martin, Isaac Pitbull Cruz, Vasily Lomachenko y otros boxeadores han declinado enfrentarlo, sin embargo, finalmente le salió un desafío. El campeón mexicano Emanuel Vaquero Navarrete demostró que no le teme al éxito, tras mandarle un duro reto al estadounidense, en la que podría ser la pelea más importante de su carrera. Al orgullo de San Juan Citraltepec le preguntaron acerca de Shakur, quien estaba a nada de llegar a un acuerdo con Frank Martin, hasta que se dio a conocer que The Goats habría rechazado subir al ring, lejos de hacer oídos sordos. Mostró respeto por el oriundo de Nueva Jersey y comunicó que si nadie quiere enfrentarlo, él está listo para el reto. ¿Qué fue lo que dijo Vaquero Navarrete? Vaquero Navarrete comparó el estilo de Shakur Stevenson con el legendario Floyd Mayweather, por su elusividad, inteligencia y lo difícil que es pegarle. En resumen, dejó claro que es un oponente complicado para cualquier boxeador. Emanuel no le teme al éxito y se declaró preparado para enfrentarlo. Para mí es un reto bien importante, si se niegan a pelear con él, yo me atrevería a tomar el reto. A estas alturas, cualquier rival es bienvenido para el estadounidense, quien busca un oponente para pelear por el cinturón peso ligero del CMB, que se encuentra vacante. Cabe mencionar que David Haney posee todos los títulos de las 135 libras, pero fue designado campeón en receso por su decisión de hacer su próximo pleito en las 140 libras. Vaquero Navarrete posee el título de la OMB en las 130 libras y es considerado como el mejor pugilista de su categoría. Para pelear contra el duro Shakur Stevenson, tendría que subir una división. Mientras tanto, el de San Juan Citlaltepec ya alzó la mano para un eventual combate. Mientras tanto, el de San Juan Citlaltepec ya alzó la mano para un pequeño combate.